Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Fierme antes de partir Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Fierme antes de partir Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Ámame con la cadencia de tu carne Ámame con la cadencia de tu carne